Vuelves y me llamas, te dije que no Siempre con lo mismo, hoy todo cambió Contigo a mi lado, conocí el amor Pero lo agotas, es error tras error Ya no llames, no quiero nada de ti Se me acabó el amor, este juego terminó Ya no me busques, tu suerte cambió Lo mejor que he hecho es decirte adiós Convertí tu descuido en un error inmenso, lo siento Nunca pretendí el segundo puesto Ahora tu me llamas y me buscas Pretendiendo que yo viva de simples excusas Y tal vez pensé, que tu eras mi mundo Y que poco a poco tu poderías estar cambiando el rumbo Se que pensamos muy diferente Porque siempre fue algo indiferente entre la gente No me importa, que tu no te encuentres a mi lado No me importa porque, tu eres parte del pasado Estoy consciente, que tu no habitas en mi mente Pero no me importa porque yo camino libremente Estoy consciente que en mi mundo hubo una ilusión Y el poder estar contigo siempre fue de corazón Pero en mi mundo y en mi entorno Y en mis emociones yo ya no te necesito Porque no hay razones Ya no llames, no quiero nada de ti Se me acabó el amor, este juego terminó Ya no me busques, tu suerte cambió Lo mejor que he hecho fue decirte adiós No me llames, no me busques más Olvida lo ocurrido, eso está de más, está olvidado Todo hace parte del pasado Todo lo que un día fue de mí está legado Y mi mundo y mi entorno y mi corazón Busco entregarse solamente a una falsa ilusión Que fue olvidada, de mí ya no es recordada Porque pienso que de ti no busco ni una llamada Cuando vienes y me llamas, yo la vida es muy loca Antes te rogaba yo, pues cualquiera se equivoca Quieres que contigo hablara y de ti yo preguntara Un día me negaste amor Ahora ten lo que sembraba, lograste Que este hombre despertara Ando en plan de conquista, te lo resego en la cara Aunque yo a ti te amé, nunca nunca te maldé Fuiste tú la que fui fiel, anda vete con aquel Vuelves y me llamas, te dije que no Siempre con lo mismo, hoy todo cambió Contigo a mi lado, conocí el amor Pero lo agotaste, es error tras error Ya no llaves, no quiero nada de ti Se me acabó el amor, este juego terminó Ya no me busques, tu suerte cambió Lo mejor que es, yo puedo decirte adiós Ajá, ajá, yo soy James El multipacético One Day B One Day B, baby Y nosotros somos Ruta 29 Ruta 29 Vasco Music Diego, el ingeniero musical ¡Gracias! Y nosotros somos Ruta 29 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!